Vamos también a hablar acerca de lo que sucedió en el Superclásico Nacional, Erika, porque sigue dejando secuelas, también reacciones y el primitivo Maradiaga, Ramón Maradiaga, habló con Deportes TBC con respecto a, por ejemplo, si Agustín Ausmendi tendría que haber tirado ese penal frente a Derrick Menjil. El sentido me está remitiendo a lo que fue la última jugada, pero habría que también ver todo lo que fue el transcurso del juego. Un partido más de medio campo, Motagua quizás llevando más peligro por jugadas de balón parado, generaba ciertas dificultades a Olimpia, inclusive el gol viene por esa misma vía en los últimos compases del primer tiempo. Y Olimpia, fiel a una forma de jugar, una pelota larga, encuentra mal parada la defensa de Motagua y Chirinos casi logra el empate para finalizar. En el segundo tiempo, Olimpia entró con una disposición totalmente diferente. Si mal no recuerdo, pues el gol viene precedido de una serie de pases, creo que dieron como 10 pases en forma consecutiva mínimo, puedo decir así. Y termina con esa jugada individual de Edwin, que para mi criterio fue muy fácil la forma como él elude. Y seguimos con esos hábitos de estar metidos en el área, tapando la visibilidad al guardameta, cuando pudieron haber achicado esa zona del campo. Pero, como usted bien dice, un partido para mí de lo que viene siendo normal, dos equipos con muy poca apertura de juego, más conservando sus zonas. Y produjo eso, lo que al final se dio, una jugada de balón parado, se da el penalti, que lamentablemente lo falla Oxumendi, que hubiera sido el triunfo para Motagua. Ramón, por como se estaban dando las cosas, por primera vez le podía marcar a Agustín Oxumendi siendo el goleador del ciclón, cortar una racha negativa de 15 partidos sin ganar y ganar el derbi. ¿Era el indicado Agustín Oxumendi para que se quitara o se sacudiera lamentablemente esa persecución o presión de parte del aficionado azul? Es que uno como jugador no debe pensar que hay una persecución o que hay una presión de la gente. Yo creo que una semana se trabaja en cuanto si se da una jugada de penalti y ya se tiene asignado la persona indicada, siempre y cuando esté en condiciones, si no hay que buscar alternativas. La verdad que esas son decisiones que se toman mucho antes de iniciar el partido. Ahora, él tomó el balón, él se creyó con la confianza de que podía anotarlo, lamentablemente no lo hizo, pero no es Oxumendi el último o el primero que va a fallar un lanzamiento penal. Han fallado grandes jugadores en momentos decisivos, recordemos lo de Platini, recordemos de algunos otros jugadores que han tenido ese tipo de errores, pero tampoco es de cargarle la culpa. Él la resuelta en otros juegos, tampoco empezar a decir que por qué no le ha anotado limpia, en su momento va a llegar eso. Hay muchas cosas que hay que saber analizar y yo creo que en este caso, para mí el juego fue muy trabado. Después de que Olimpia logra el empate, pues creyó que con eso era suficiente y Motava vuelve a empujar en base a más a ímpetu que a buen juego, pero bueno, son cosas que hay que entender que se juega en un clásico.